nuevo triunfo pinotinto la selección nacional de venezuela que dirige fernando el bocha batista venció un gol por cero a guatemala en connecticut eeuu fue un tanto solitario de yangel herrera al minuto 80 de pronto cuando no también jugaba venezuela un momento de de donde guatemala se encimaba al conjunto venezolano pues llegó ese tanto de yangel herrera un córner cobrado por romo lotero y allí el defensor se hizo un lío y yangel herrera castigó yangel herrera que había partido desde la banca porque el once titular ya vamos a repasarlo rafael romo con el número 22 en su espalda fue el arquero titular también jugó john aramburu como lateral derecho luis mago como lateral izquierdo y la pareja de centrales jordan osorio y john chancellor también en la mitad de la cancha en el doble pivote tomás rincón y daniel pereira del pereira en su primera titularidad como vino tinto junto al capitán tomás rincón jefferson sabarino por la derecha y jefferson soteldo por la izquierda eran los volantes bien abiertos y arriba la dupla histórica de venezuela salomón rondón y joseph martínez salomón rondón la verdad es que estuvo cruzado con el gol tuvo varias jugadas clanas y la diosa fortuna no acompañó al gladiador vino tinto quien se quedó corto para intentar marcar su gol número 40 en la historia con la selección nacional una vez se la sacó un defensor en la línea otra vez capeció al guardameta otra la tiró por afuera la verdad que no tuvo un día claro con el gol salomón rondón aunque sí se le vio con bastante movilidad rápido pivoteando jugando bien de espaldas al arco todo muy bien salvo la definición para salomón rondón venezuela en el primer tiempo fue total dominador del partido por allí buscaron mucho tanto a soteldo como a sabarino daniel pereira hizo un muy buen partido hacía bastantes rompimientos de línea y bueno varias veces conectaron con los delanteros yo creo que fue un primer tiempo bastante interesante de venezuela ante una selección que no tiene la jerarquía de otras de centroamérica pero que en el segundo tiempo realizó varias modificaciones y su adelantó las líneas llegó por lo menos tres veces al arco de de romo y romo pues mantuvo muy bien su vaya invicta en el segundo tiempo los cambios por venezuela fueron yangel herrera quien recibió tarjeta amarilla alejandro marqués roberto rosales que terminó jugando como lateral izquierdo a pierna cambiada ya que jon aramburu fue lateral derecho todo el compromiso debutando jon aramburu y jugó 90 minutos romo lotero también vio una buena cantidad de minutos ernesto torregrosa y también otro que debutó la joya david martínez morales la joya del monadas sport club allí con el coco raspado como es tradicional a los jugadores que debutan en la selección nacional pues allí con la camiseta número 25 david martínez hizo su debut y bueno llegó ese gol entonces de yangel herrera en el análisis que queda de esta fecha fifa venezuela dejó su arco en cero en los dos partidos falló muchos goles de verdad que ganó que bueno por allí generó en varios pasajes de ambos compromisos buen fútbol sin embargo queda de ver en la finalización tanto en el partido contra honduras y contra guatemala venezuela falló varias jugadas claras de gol así que es una tarea pendiente ya no va a poder corregir porque son fueron los dos últimos compromisos rumbo al inicio de las eliminatorias que serán en septiembre venezuela debutará en barranquilla contra colombia y luego visitará o mejor dicho luego recibirá la visita de paraguay en maturín en estos bueno en este repaso de los cuatro amistosos que tuvo al frente fernando el bocha batista de la vino tinto repasamos esos resultados arabia saudí 1 venezuela 2 eso fue en marzo goles de joseph martínez y salomón rondón luego empataron 1 a 1 contra uzbekistán gol de alexander gonzález eso también en aquella fecha fifa y ahora vencieron un gol por cero a honduras con gol de jefferson soteldo y el más reciente un gol por cero frente a guatemala gol de yangel herrera venezuela marcó cinco goles en esos cuatro partidos y recibió dos tantos con esos números venezuela entonces va a realizar su camino rumbo al mundial 2026 muchísimas cosas que mejorar el debutaron como ya dije daniel pereira de 22 años alejandro marqués también de 22 años jon aramburu de 20 años y david martínez de 17 años la joya que también va a disputar este año el mundial sub 17 bajo la conducción del técnico ricardo baliño pero bueno ya fernando batista empieza a darle también minutos a la nueva camada eso sí no quedó claro en esta fecha fifa cuál va a ser el 11 digamos tipo o ideal o ni siquiera un esquema predeterminado para debutar frente a colombia quizás ellos internamente lo sabrán nosotros no no sé si eso sea positivo o negativo solamente esperaremos a que lleguen las eliminatorias para saber si esto es positivo o no pero en el partido anterior contra honduras utilizó línea de tres o de cinco mejor dicho tres centrales y dos carrileros luego mutó un 4-2-3-1 ahora terminó ahora contra guatemala sacó un 4-4-2 luego sacó a uno de los atacantes entonces digamos que ha mutado ha cambiado mucho el esquema el seleccionador nacional eso también es positivo no tener distintas maneras de jugar pero falta por saber algunas posiciones quién va a ser el titular por ejemplo no hay un claro lateral izquierdo partiendo de que se juegue con línea de cuatro en la mitad de la cancha no creo que haya dudas tomar rincón y yangel herrera deben ser los titulares aunque por allí dependiendo del estado físico de rincón el brujo martínez pueda colarse no sabremos si van a si va a jugar con dos puntas en ese caso salomón rondón y joseph martínez son los que han tenido más minutos torregrosa jugó muy poco y jefferson soteldo y sabarino parecen ser los extremos en este caso y si decide jugar con un media punta entonces por allí quizás romulo tero tenga la posibilidad de entrar a jugar en esa posición así que esperaremos entonces lo que va a pasar en septiembre para es por venezuela reportó raúl zambrano cabello